Ingold betroth, no solo es un nombre, también es una actitud. Esta obra forma parte del postdrama, fue escrita por un dramaturgo alemán que se llama Falk Richter y parte de la propuesta del juego es que son varios personajes, pero los cuatro actores nos rolamos por esos cuatro personajes, por eso no tenemos algún rol en específico. La Casa Rafael Galván, recinto cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue sede de la primera presentación de la obra Siete Segundos, In God We Trust, una farsa política del dramaturgo alemán Falk Richter, que hace una crítica a la cultura de la guerra promovida por Estados Unidos. La anécdota es que son los últimos siete segundos de un piloto, de un piloto norteamericano, que está a punto de estrellarse, contra qué, quién sabe, y entonces hace un recuento justo de qué tanto se ha comprado esta idea de que Estados Unidos le declara la guerra a todo el mundo porque son los enemigos, son los malos, y es una crítica, es una crítica sobre esta absurda idea que se tiene, de que los gringos son los salvadores del mundo y por eso pueden y le declaran la guerra al resto. El colectivo Teatro Sin Paredes trae esta puesta en escena con plena conciencia de que su quehacer teatral es una forma de resistencia y de transformación social. Y necesitamos sobre todo generar una reflexión, esta crítica no es para ahora señalar y decir que los gringos, los Estados Unidos son los malos, sino más bien es esta reflexión de qué ideas nos estamos comprando mediante los medios de comunicación o justo en dónde está alguna verdad o qué tan necesaria es una guerra o alguna muestra de violencia, por sencilla que sea. Y actualmente, pues con toda esta oleada de violencia, pues qué mejor más que seguirnos preguntando sobre este absurdo círculo al que hemos llegado en donde, pues sí, la violencia está muy cerca, saliendo de casa en el tráfico, en cualquier espacio, y que esto se puede ir a magnitudes enormes, como puede ser una guerra. La obra, dirigida por Tania Tzoni, tendrá otras tres presentaciones en la Casa Rafael Galván, ubicada en la Colonia Roma de la Ciudad de México. La siguiente presentación se llevará a cabo el sábado 30 de abril a las 19 horas y en mayo, serán el 20 y 27, los días que se ofrecerá al público en el mismo horario. Los invitamos a esta obra, Siete Segundos sin God We Trust, a una farsa, una hora en donde van a ver a cuatro actores sudando y cambiando de rol constantemente y pues teniendo esta pregunta sobre la violencia y sobre la necesidad o la innecesidad, la falta de necesidad de la guerra. Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo.